A continuación, les daré una semblanza de nuestro tercer homenajeado, el doctor Rodolfo Darío Vázquez Cardoso. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Iberoamericana, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho por el ITAM. Es miembro y fundador del Colegio de Bioética AC y becario del CONACYT, del Consejo Británico y de la John Simon Guggenheim Foundation. Además, ha sido profesor invitado de las universidades de Oxford, Génova y Carlos III de Madrid. Dirige, con Ernesto Garzón Valdés, la Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política y con José Ramón Cosío, la colección Doctrina Jurídica Contemporánea, ambas editadas por Fontamara México. En 1991, creó el Seminario de Filosofía y Teoría del Derecho Eduardo García Maynes, en el que ha participado de manera ininterrumpida. Asimismo, en 1994, fundó la revista Isonomía y se ha mantenido como miembro del Consejo Editorial desde esa fecha. Ha editado más de 35 libros, ha escrito sobre diversos temas de filosofía y de la teoría del derecho, la política y la filosofía moral. Su obra abarca 12 libros monográficos, 87 artículos en revistas académicas y más de 58 capítulos de libros. A continuación, el doctor Ulises Schmil, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor jubilado de tiempo completo de teoría y filosofía del derecho en el ITAM, nos dirigirá unas palabras acerca de la sobresaliente contribución del doctor Rodolfo Vázquez. Gracias. 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 Es para mí un motivo de profunda alegría que me haya invitado el profesor Jorge Serdio, director del Departamento de Derecho del ITAM, a decir algunas palabras en honor de Rodolfo Vázquez con motivo de su nombramiento como profesor emérito de este instituto. Nada más justo considerando todas las actividades que he realizado en el ámbito académico. Debo decir que en sus primeros años de estudios de filosofía estuvo una universidad católica, jesuita para ser exactos, terminando la licenciatura y la maestría. Es importante señalar, por lo que diré más adelante, sobre la forma como yo personalmente entiendo el curso profesional de Rodolfo, que en esa época se concentró sus estudios en la filosofía clásica y medieval y quizá contrariamente a lo que después desarrollará, lo ocupó la metafísica y la epistemología. Con este bagaje conceptual inició sus estudios de licenciatura en derecho, ocupándose fundamentalmente con las materias que están impregnadas de conceptos filosóficos como la teoría del Estado, el derecho constitucional, los derechos humanos y el derecho penal. Debo señalar que ingresó a Litán como profesor de tiempo completo en el año de 1979. Durante esa época y en algunos años posteriores, tuvo la suerte de interactuar intensamente con dos filósofos que influyeron intelectualmente y determinaron mucho de su actividad académica. Me refiero a Fernando Salmerón y a Ernesto Garzón Valdés. Desde el primer encuentro con Garzón Valdés, comenzaron a surgir varios proyectos académicos, entre ellos dos seminarios, uno con el propio Garzón y otro con Manuel Atienza. Ahí comienza una intensísima labor organizando toda clase de seminarios y cátedras dedicadas a varios filósofos que han permitido traer a México a los teóricos más conspicuos en las diversas materias de la filosofía jurídica y la teoría del derecho. Por lo que diré más adelante sobre el sentido que le atribuyo a la actividad académica de Rodolfo Vázquez, quiero presentar de manera muy breve el contraste del ambiente académico que existía en 1961 en la Facultad de Derecho de la UNAM, año en el que ingresé como profesor y el que encontré en este instituto en 1995, en que se me concedió la oportunidad de ingresar al personal académico. Desde el año de 1961, pude experimentar por parte de algunos profesores la hostilidad derivada del dogmatismo imperante en esa institución educativa por parte de algunos profesores y autoridades de esa época, lo que determinó que desarrollara mi actividad profesional en diversas instituciones del Estado hasta la fecha de mi ingreso en el ITAM, y es precisamente aquí donde encuentro el ambiente académico antitético al prevaleciente en la Facultad de Derecho de la UNAM de aquella época. No sé en qué medida este ambiente académico se deba en parte al doctor Vázquez, pero hay algo que debemos destacar, la creativa imaginación de Rodolfo para generar publicaciones y seminarios que han cambiado la cultura jurídica de México. Basta mencionar los eventos y las publicaciones creadas por Rodolfo y otros académicos que han abierto las puertas en México de la cultura jurídica a las diversas corrientes del pensamiento contemporáneo. Seminario Eduardo García Maínez, Seminario Luigi Ferraglioli, Seminario Felipe Tenas Ramírez, diversos libros de lectura contemporánea de los clásicos, Isonomía que lleva publicados 45 números, Biblioteca de Ética, Filosofía y Derecho, Doctrina Jurídica Contemporánea, Derecho Salud y Bioética, Derecho Justicia y Género, Cátedra Ernesto Garzón Valdés y una cátedra que lleva mi nombre. En estos libros, revistas especializadas y seminarios, han participado los juristas que han expuesto las corrientes doctrinales más discutidas en el mundo, con independencia de lo acertado o no que puedan considerarse sus tesis y aportaciones. Lo importante es la diversidad y pluralidad de las posiciones. Ha reunido y publicado trabajos de autores tan conocidos como Eugenio Buligui, Luigi Ferraglioli, Norberto Bobbio, Hans Kelsen, Stanley Paulson, Ernesto Garzón Valdés, Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Robert Alexi, Paolo Comanducci, Ricardo Guastini, Ángeles Rodenas, Cristina Redondo, Daniel Mendonca, Ricardo Gibur, Pablo Navarro, Jorge Malen, Juan Ruiz Manero y decenas de más nombres de académicos muy destacados, los que omito mencionar para no hacer la lista interminable. Con lo relatado, tenemos una idea somera de la intensa actividad de Rodolfo en el campo de la difusión de la cultura jurídica en sus diversas ramas e intereses. Nadie en la historia de México lo ha hecho de manera tan brillante. Siendo la filosofía la vocación académica de Rodolfo, tenemos entonces que preguntarnos qué significa cultural y filosóficamente esta profusa actividad. ¿Qué sentido filosófico y qué función lleva a cabo culturalmente este conjunto verdaderamente impresionante de doctrinas y profesores que exponen sus puntos de vista en este instituto? Mi opinión es la siguiente. Una labor tan rica como la que ha desarrollado Rodolfo puede tener un significado filosófico y social vista en conjunto que escapa a la comprensión individual de cada uno de sus productos. De ello, podemos concluir por lo menos y decir con claridad que hay una pluralidad muy grande de posiciones teóricas en el campo de la jurisprudencia, la sociología y la ética y que hasta la fecha no hay todavía una doctrina jurídica, social o ética que pueda hacerse cargo unitariamente de toda la problemática contenida en los libros publicados y en las pláticas y seminarios. Propongo elevarnos a un plano superior al reseñado y preguntar, ¿este enorme conjunto de teorías y de posiciones doctrinales tiene algún significado filosófico? Para contestar esta pregunta haré una breve digresión filosófica que espero me perdone. Quisiera retroceder a la Grecia clásica recordando la tesis fundamental del principal sofista Protágoras de Abdera que vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo y estaba dentro del círculo de personajes alrededor de Pericles. Su tesis principal, muy conocida, dice el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Quedémonos con la primera frase. Contiene dos elementos centrales por un lado el hombre, el ser humano y correlativamente por el otro las cosas en tanto existen o no existen. Pero se establece una relación entre estos dos elementos. Las cosas no están dadas al ser humano sino que el hombre establece la medida de ellas lo que significa las determinaciones que las constituyen. Para el hombre las cosas en sí mismas no significan nada sino hasta que aplique las medidas que él posee o que ha creado. Las cosas existen, son o no son para el hombre en la medida en que aplique las medidas que ha establecido. Podríamos seguir elaborando sobre el sentido de la frase fundamental de la filosofía del sofista pero aquí suspenderemos nuestras consideraciones. Concordantemente, Immanuel Kant decía en la primera frase de su obra principal epistemológica que no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia no por ese procede todo de él, de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce simplemente motivada por las impresiones a partir de sí misma. Y aclarando estos conceptos dice en una nota si eliminamos de las experiencias lo que pertenece a los sentidos quedan todavía ciertos conceptos originarios y algunos juicios derivados de esos que tienen que haber surgido enteramente a priori independientemente de la experiencia. En estas dos citas se encuentra encontrada un tema que ha recorrido toda la historia de la filosofía. Los conocimientos a priori de que habla Kant son las medidas que el hombre aporta cuando conoce a las cosas según la tesis de Protágoras. Las cosas solo están dadas al conocimiento humano cuando las medidas del filósofo griego y los conceptos a priori de Kant determinan nuestra experiencia. Repito, las cosas solo están dadas al conocimiento cuando se aplican las medidas que aporta el hombre o los conceptos a priori al conocimiento de las cosas. Por lo tanto, de lo dicho podemos sacar una conclusión sobre las filosofías aquellas que consideran que existe una separación entre las cosas y el conocimiento de las cosas estas últimas existiendo con independencia del hombre y aquellas filosofías que contrariamente consideran que las cosas son las determinaciones del conocimiento humano al unificar las impresiones sensibles en conjuntos coherentes con base en los conceptos que el hombre aporta. La primera tesis es la que puede denominarse absolutismo filosófico y la segunda tesis puede denominarse relativismo filosófico. El primero tiene que considerar que el conocimiento es solamente la copia de las características que las cosas tienen en sí mismas y por tanto no es más que la adecuación del conocimiento a las cosas la copia de las cosas existentes en sí mismas. En cambio, el segundo afirma que la realidad existe solamente dentro del conocimiento. Quizá podríamos explicarnos más sencillamente diciendo que el conocimiento humano es la ordenación de las impresiones sensibles caóticas en sí mismos con base en las aportaciones que los hombres hacen al conocimiento de ciertos conceptos a priori para producir un cosmos ordenado y no contradictorio. Al supuesto de una existencia independiente del conocimiento de las cosas y de la realidad se correlaciona una concepción absolutista de la verdad y de la falsedad. Basta recordar las posiciones de los clérigos en la Edad Media en donde no se podía admitir una verdad distinta de la sustentada por la Iglesia. Recuérdese a Copérnico, a Galileo, a Giordano Bruno y a tantos otros asesinados por la Inquisición tan solo por haber pensado de manera distinta. La verdad se considera como absoluta es decir nadie podía válidamente contradecirla. En cambio, el relativismo filosófico no solo permite una pluralidad de posiciones cognoscitivas diversas sino que incluso las exige y las verdades a las que llega se afirman y se sustentan hasta el momento histórico de su creación mientras no hayan sido superadas por otras hipótesis más comprensivas. El pluralismo es una característica del relativismo filosófico. Las teorías científicas son hipótesis o para emplear la terminología de Popper conjeturas que van ordenándose sistemáticamente en conjeturas más amplias y generadoras de soluciones a los problemas que antes no podía solucionar. Se preguntarán a esta altura de mi exposición ¿qué diablos tiene que ver todo lo anterior con la labor editorial de Rodolfo? La labor editorial que ha realizado dentro del instituto y los seminarios que ha organizado han abierto la puerta al relativismo de las posiciones teóricas en los diversos temas y disciplinas que hemos mencionado. Nos ha mostrado de manera clarísima la existencia de una gran pluralidad de posiciones teóricas sobre el derecho y la política la ética y su objeto la moral etcétera y las posibles relaciones entre todas ellas. En estas materias encontramos nuevamente el dualismo entre el relativismo y el absolutismo. Si alguien considera que está en posesión de criterios y valoraciones absolutas porque ha considerado que existen esos criterios normas y valores con independencia del conocimiento y la voluntad humanas asumirá una posición absolutista y la existencia absoluta independiente de los valores está correlacionada esencialmente con la autoridad como la fuente de dichos valores. No existe en todo lo publicado una autoridad teórica absoluta que haya resuelto de manera definitiva la totalidad de la problemática planteada por la filosofía política por la filosofía del derecho por la sociología por la ética etcétera. Nadie puede constituirse o pretender hacerle en la autoridad doctrinal absoluta. En cambio el relativismo es la posición que se correlaciona con las formas de vida y el pensamiento democráticos en los que ninguna posición de la índole que sea puede considerarse absoluta y que haya aportado las soluciones definitivas e inatacables a todos los problemas que las ciencias sociales han establecido. La tolerancia y la cooperación es la actitud congruente con la comprensión del relativismo teórico. Cada postura doctrinal debe estar siempre dispuesta a ser superada por otra más rica más completa y coherente en las soluciones que aporte y postule. Esto es así porque el sujeto y conocimiento puede variar sus postulados y crear las hipótesis y conjeturas más y mejor adecuadas a los problemas a resolver sin estar encarcelado con la idea de que las cosas están dadas y las teorías solamente deben reproducirlas. Podemos terminar diciendo que el producto de la labor de Rodolfo exige que la pluralidad de doctrinas y problemas planteados por los autores mencionados desempeñen un papel similar a los fenómenos dentro de la ciencia natural así como en las ciencias naturales la pluralidad de fenómenos exigen su unificación en una conjetura unitaria así también todas las publicaciones teorías y seminarios con sus contenidos demandan y exigen la postulación de una hipótesis que unifique las diversas perspectivas que se han abordado. La pluralidad de puntos de vista sobre estas materias teóricas corren paralelas a la pluralidad de los fenómenos dentro de las ciencias naturales. Esta es la forma como yo concibo el sentido de la labor de Rodolfo Vázquez. Por tanto para concluir considero que la labor editorial académica doctrinal de Rodolfo Vázquez contiene enseñanzas profundas y que haberlo nombrado profesor emérito de esta institución es un reconocimiento muy merecido. Muchas gracias. Gracias. Aplausos